Muy bien, muchas gracias. Falta diecisiete minutos para las nueve de la mañana. Le cuento saber que ahí está el doctor Jaime del Castillo Jaramillo. Así es que le damos el pase, la bienvenida. Buenos días, doctor del Castillo Jaramillo. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, doctor? Buenos días a la mesa de lo bueno, lo malo y lo feo. Buenos días. Buenos días, doctor. Noble audiencia de Radio Papá. Hola, aquí estamos pues contentos y felices porque cada vez la prensa, ¿no? Esa es la que se utiliza en los tornos, va bajando lentamente, lentamente, lentamente con una presión de cinco a ocho toneladas, ¿no? Entonces va apretando y la derecha se ve ahogada, ¿no? Entonces tenemos eso. Su pregunta, don Salvador, con todo gusto. Bueno, ¿qué le parece todo este laberinto que se ha formado por una palabra que dijo el premier que ya yo he expresado mi punto de vista muy temprano? En mi pueblo sí se escucha la palabra miserable, pero miserable es cuando uno se olvida el nombre de una persona. Sí, sí, sí. Se dice, se dice, ¿no? Miserable, tacaño, coñete, amarrete. Amarrete. Miserable. Pocos se usan miserable, dicen, aquí en Lima no se usa, pero en provincias sí. Sí. Ahora, que Aníbal Torres Vázquez lo haya hecho con su más y su menos también por mandarle a su chiquita a Barreto. Sí, sí, sí. Él es muy inteligente, muy, 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 muy sarcástico, ¿no? Entonces, y muy capaz. Entonces, lo hace de repente de haberlo hecho con esa intención. Pero bueno, ese es el comentario. ¿Qué le parece? Sí, sí, efectivamente. Los franceses lo entienden bien, ¿no? Ellos son campeones de la ironía y del sarcasmo. Los ingleses también, el humor negro, ¿no? Entonces, este, pero Barreto ya se lo había ganado. Hace tiempo que venía metiendo patada al presidente de la república. Recuerden ustedes con el paro de transportes en Huancayo. A cada rato decía, el presidente Castillo tiene que pedir perdón. El presidente Castillo tiene que pedir perdón. El presidente Castillo lo repitió como 20 veces. Metiendo gasolina al fuego, con la sotana puesta. Ahora, el premier le devuelve el golpe. Porque les dije a ustedes, y me apresuré en decirlo en Radio Moderna. La república peruana es un estado laico. Y cuando tú intervienes en política, no tienes poncho, no tienes sotana, no tienes quepi, no tienes nada. Ahora, eres un ciudadano más. Lo que ha hecho Aníbal Torres es decirle, mira Barreto, tú estás metiéndote en política, entonces yo te trato como político. Me olvidé de tu nombre, que tan miserable eres que me he olvidado de tu nombre, compadre. Tan tacaño eres que me he olvidado de tu nombre. Después, eres Barreto. Se ríen porque don Salvador sabe que es una frase común. En el norte la usamos comúnmente, ¿no? Entonces, pero de que ha querido meterle su patada en la espinilla, se la ha dado, pues, ¿no? Porque él no va a venir con la sotana acá a ponerse encima de la mesa y castillo abajo. Y él decir, hijito mío, tienes que hacerme caso porque yo soy el cardenal. No, señor. El Estado laico se respeta. No hay que salir a decir el cardenal que el presidente le ha dicho que va a cambiar rumbo y va a cambiar gabinetes. Como vocero, no le correspondía. Qué inteligente, qué inteligente don Salvador Otoya. ¿Cómo no va a estar ofendido el premier, el primer ministro si él es el vocero del gobierno? Lógico. Y viene el cardenal con su sotanita, el presidente me ha dicho tal cosa, pues, yo soy el vocero. Oye, le han metido su cachetadón, su patada en la espinilla, y le dicen, ya vaya su huancayo, nomás no fregues, hombre. Este es el ruedo de los laicos. Este es el ruedo de la república. Ahora, respetos guardan respetos. Si el cura y el cardenal, el señor cardenal, a quien yo respeto también como católico, si él, porque soy católico militante, cargador del señor de los milagros, por si acaso, de la segunda cuadrilla de Jesús María, si el cardenal se pone en su sitio y se dedica a sus labores eclesiásticas, me persigno y me echo agua bendita. Pero si él cruza la línea y se mete al ruedo político, golpe vas a recibir. Porque este es un estado laico. Y en Radio Moderna, rayé la cancha. Y el público que me escucha sabe y dije claramente que este es un estado laico y que el cardenal va a recibir su golpe si se mete a los temas políticos. Y eso es lo que ha pasado, don Salvador. Nada más. Ese es todo lo que ha pasado. También les dije, Condori, el tema de Condori es un tema político. El presidente quiere golpear a la derecha. Ahí está. ¿Para qué cree que ha puesto el presidente al superpremier, Aníbal Torres? Para golpear a la derecha, pues. ¿Por qué permitió que lo contraten en el Ministerio de Salud? Para golpear a la derecha. Ahora Condori ha dicho, ¿sabe qué? Yo renuncio, ¿no? Entonces, él ha renunciado. El presidente no le ha dicho, vete. Él ha renunciado y dice, bueno, no quiero problemas, me voy a mi chanchamayo. Y se acabó el tema, ¿no? Entonces, el paro agrario, por ejemplo, don Salvador, ahora la derecha ya no puede ocultar que el punto central del paro agrario, lo hemos escuchado en Canal N, Albricias, en la mañana lo escuché al dirigente sindical decir, agrario, no procede el avance de la segunda reforma agraria porque hay un congreso que no deja trabajar. Hay un congreso vacador. ¡Fuera! Ese congreso. Es lo que ha dicho y lo aplaudieron. Punto del paro agrario, reforma, o perdón, asamblea constituyente, congreso cerrado y el tema de la segunda reforma agraria. Ese es el tema. Y el gobierno ha dicho, pase usted Torito Bravo, pase usted nomás, entre usted al ruedo. Y ahí se está llevando a cabo el paro agrario porque la prensa no va a ocultar los pedidos del pueblo. Así están las cosas. Por eso le digo, este gobierno está trabajando con una prensa esa de tornero, esa prensa que de 5 a 8 toneladas y la va bajando pero despacito, despacito y la derecha ya está sintiendo el peso, ¿no? Acaba Montoya de gritar en la mañana en Canal N, lo acabo de escuchar, el chiquillo ese que tiene un moñito atrás que era narrador deportivo de Barbita, le dice, ¿y qué hay que hacer? Porque el presidente Castillo está tomando tales y cuales medidas, Montoya, este es un gobierno comunista y por lo tanto la derecha tiene que unirse para buscar algo de corrupción, tiene que haber este gobierno y lo vacamos. Eso es lo que ha dicho Montoya. O sea, siguen con ese cerebrito de mosca tratando de hacerle daño al gobierno y al gobierno ni le interesa. Entonces, las cosas están avanzando bien, las decisiones de ayer, don Salvador, oportunas, ¿no? Ya no hay mascarilla, señor, en foros abiertos y los niños se van al 100%, la presencialidad, se acabó, se retira el metro de distancia y listo. Solamente mascarillas, eso sí, dentro de los colegios ya está estipulado, ¿no? Y la castración química, ya le lanzó la pelota nuevamente al Congreso de la República. ¿Saben cuánto se va a invertir, don Salvador, para el tema de la castración química? Dos millones de soles que son dos pelitos de un gato, ¿no es cierto? Dos pelitos de un gato para la castración química. Así estamos, don Salvador. Muy bien. Bueno, el presidente Castillo Terrones, yo no creo que saque a Aníbal Torres Vázquez de la presidencia del Consejo de Ministros. Podrá hacer cambios en el gabinete, pero lo necesita porque es un parapeto. Ya la artillería ya no le enfilan tanto contra Terrones, contra Pedro Castillo Terrones, sino contra Aníbal Torres Vázquez. Y Aníbal Torres Vázquez sabe defenderse y sabe golpear. En realidad, me parece que es un parapeto para el presidente de la República y por eso si hay cambios en el gabinete, pero creo que no lo va a cambiar a Aníbal Torres Vázquez. Es un escudero formidable, ¿no? Al estilo de la Edad Media, ¿no? Ha salido con su cota de malla, ¿no? Y piensa, ¿no? Sabe bien lo que hace, ¿no? El Acuerdo Nacional lo dije aquí y creo que en otra entrevista. El Acuerdo Nacional nunca sirvió para nada, salvo para la fotito. Max Hernández ha recibido su palazo también en el cuello y ha salido el viejito a decir que no, que el Acuerdo Nacional tiene que ser manejado para todos los peruanos. No se hagan el tonto, pues. ¿Para qué ha servido el Acuerdo Nacional en el Perú? Para nada, para la fotito, para tomar un cafecito, ¿no? Ja, 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 jiji, jiji, todos los partidos mafiosos. Y encima Acuña ha tenido la sinvergüencería de decir yo no voy a participar en el Acuerdo. ¿Y por qué? No, porque el gobierno no está poniendo personas idóneas. Oye, ¿pero quién es César Acuña? O sea, para criticar tiene que tener calidad moral. Un personajío que ha copiado tesis, comprobado, que ha copiado tesis, que está cuestionada su calidad académica de ese señor, el pueblo se burla de él todos los días con las estupideces que habla y viene a querer él levantar el dedo y decir si este gobierno está colocando mal a las personas cuando él mismo no sabe ni dónde está parado. Así es, doctor, ya ha lanzado a Omar Chejade como su candidato a la alcaldía de Lima. Imagínese, imagínese. Ven, es verdad. Ahí tiene a, creo que el candidato de Lima es el que fue vicepresidente de Ollantumala, ¿no? Entonces, este señor está totalmente desubicado, la derecha está más dividida que nunca, Keiko Fujimori se ha puesto a trabajar, ¿no? Esa es la última noticia que tenemos, ¿no? Ahora ya está vendiendo perfumes, se ríe, chuga, chuga, se ha puesto a trabajar ya, por fin, ¿no? ¿Está vendiendo perfumes? Ah, sí, está vendiendo perfumitos ahora, ¿no? Junto con su hermano Kenji, ¿no? Porque Kenji ya venía hace tiempo vendiendo perfumes y ahora ya, Keiko, en cualquier momento te puede tocar la puerta, por si acaso. Me gusta cómo se ríen los chugas, chuga, en cualquier momento nos toca la puerta y le vamos a decir, no joven, por ahora no. Así estamos, así estamos, Salvador, qué patético, ¿no? Gracias, doctor Jaime del Castillo Jaramillo, la verdad es que parece que tenemos ahí premier para rato todavía un placer. todo bien. Sí, como dicen, viejo, como dicen, el diablo más sale por, sabe, por viejo que por diablo. Que por diablo, ¿no? Sí, y el gallo viejo mata con el ala, dice. Con la cola remata. Con la cola remata. Con la cola remata. Qué más rico todavía. Viejo es el mar, viejo es el mar, pero se mueve. Se mueve todavía. Y todavía sopla. Todavía sopla, claro. Sí, sí. Muy bien, gracias, doctor del Castillo. A ustedes, a ustedes, un placer. Gracias, un honor.